y en resumen obtener un doctorado en estudio de rocas del instituto ecuestriense de rocología no es tarea fácil estoy orgulloso de cada uno de ustedes de de cada no sólo de ti en realidad y eso es basalto rico en magnesio es un gran honor presentar a nuestra roca horrífica y disculpe doctora soy más ¡Sí, eres tú! ¡Buen discurso! ¡Otro! ¡Otro! Hay más, Pinky. Soy Mom. Bye. Gracias. ¡Ha sido un placer! ¡Buen discurso! ¡Otro! 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 My Little Pony. ¡Ah! 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 My Little Pony. Me preguntaba qué era la amistad. My Little Pony. Hasta que su magia me quisieron dar. Aventuras, diversión. Es fuerte y fiel. De gran corazón. Ser amable. Es la solución. La magia lo hace aún mejor porque es My Little Pony. Y por siempre habrá una gran amistad. My Little Pony. La magia de la amistad. De mudarse a Ponyville viviremos juntas, tendremos liderazgo y hará unas pantulias que digan mejores hermanas amigas por siempre. Tal vez no que para todos podría ser MHAPS. Pero no hay que decidir ahora porque estaremos juntas todo el tiempo porque ahora en Ponyville la doctora ha llegado. Más lento, Pinkie Pie. Te mudas a Ponyville. No es definitivo que me quede en Ponyville. ¡Claro que sí, bobita! ¡Dijiste! No queda más por estudiar en la granja de rocas, así que me mudaré a Ponyville. También estoy considerando Gastly Gorge. ¡Clásico sentido del humor de Moth! ¿Por qué no eres comediante? Lo soy, pero eso no fue broma. ¿Gastly Gorge? ¿Ese feo cañón aburrido a la mitad de la nada? Ahí, o a Ponyville. Pero Ponyville es muy... Y Gastly Gorge es muy... La decisión se basa en las rocas. Pero, ¿qué hay de MHAPS? Por eso considero Ponyville. Y lo que tengo que hacer es probar que Ponyville tiene mejores rocas que Gastly Gorge. ¡Reto aceptado! Dejaremos tus cosas en mi casa y luego sujétate a tu mundo. Porque está a punto de... ...ser... ...sacudido. Ok. Gastly Gorge tiene rocas, pero la Cueva de Gemas roquea. ¡Ah, mi vida! Nunca sabes a quién verás. ¡Ay, Moth, querida! ¡Qué gusto verte otra vez! ¡Felicidades por tu rock dorado! ¿Qué vas a hacer ahora? Hablar contigo. Claro. Bueno, si tu ojo experto llega a ver una gema amarilla, me urge encontrar una. Hallé una. ¡Ay, eres todo! ¡Me encanto! Esto hará que mi vestido resalte en la fiesta de lanzamiento del álbum de la Condesa Coloratura. ¿Tienes idea de lo especial que es? ¡Es un día normal en Ponyville! De hecho, es una gema muy común. Estas son gemas muy comunes. ¿En serio? ¡Ah, digo! ¡Por favor! ¡Claro que lo son! La verdad es que no te traje aquí para impresionarte. Quería que tuvieras oportunidad de... ...saludar a tu viejo amigo... ¡Spike! Hola, Spike. ¡Bien hecho, Maud! Lo quitaremos de la lista. ¿Captas lo que digo? ¡Listo! Ahora ven porque te mostraré algo que te hará gritar ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Ves? ¡Tarán! ¡Es un castillo! ¡Hecho de rocas! ¿Qué? ¿Te acabo de impactar? Yo creo que así te impacte y... Muchas estructuras se hacen con rocas, Pinky. Es un material de construcción muy estable. Pero este lugar apareció de la nada cuando una gema mágica siguió un arco iris y se enterró en la tierra. Digo, ¿habías visto unas rocas como estas? Sí. ¡Eso no es cierto! Acabamos de ver cientos de ellas en la cueva. Pero... Pero... ¡Oh! ¡Mira esas rocas! Esas son vainas de arbusto. ¡Eso es verdad! Pero... ¡Mira esa roca! ¡Tiene cuatro rocas pequeñas como piernas! Es una tortuga. ¡¿De qué lado estás, Danche?! ¡Ah! ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¡Una roca en forma de laera hard string! ¡Roca real! Creo que no te mudarás a Ponyville finalmente. Las rocas en Ghastly Gorge no saben lo afortunadas que son de tenerte. De hecho, las rocas no son lo único por lo que considero Ponyville. Dijiste que la decisión se basa en las rocas. Obviamente me apasionan las rocas exóticas. Pero siempre las estudié. Yo sola. Podría con rocas menos interesantes si tuviera a alguien con quien hablar, además de Boulder. ¿Estás diciendo que quieres una amiga? No me molestaría. ¡Modulina, Daisy Pie! ¡Eso es muy fácil! ¿Qué buscas en una amiga? Dame seis cualidades con un número de importancia entre el uno y el siete. Siete siendo esencial y uno siendo... No es difícil hallar a alguien que me agrade. Lo difícil es hallar quien me entienda. Yo te entiendo. Eres mi hermana. Es diferente. ¡Mod, tú eres la mejor! ¿No se sabe cuándo caerá el rayo de la amistad? ¿Alguien podría salir de pronto por esa puerta y convertirse en tu mejor amiga? ¿De verdad creí que alguien saldría de pronto por esa puerta? Ay, perdón. Esto fue mi culpa. ¿Estás bien? Debí fijarme por dónde iba. Me resultas muy conocida. ¿Ya nos conocíamos? Sí. ¡Lo sabía! ¿Qué? No, no me digas. Sí, es que esperaba que me dijeras mientras fingía recordar. ¿Cómo puede ser posible? Recorrí ecuestria por la tesis de mi doctorado. ¿Tú sabes mucho sobre rocas? Sí. ¿Alguna vez has visto una piedra superpoderosa que pueda almacenar la magia Cutie Mark de, no sé, toda una aldea? Sí, en la gran cueva. No, no, no. ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, tengo una idea. No le digamos a nadie la parte en la que de seguro por accidente ayudaste a Starlight a esclavizarlos. ¡Ja, ja, 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 ja! No le digas a nadie. No ha esclavizado a nadie últimamente. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, bueno, qué gusto verte otra vez. Debo hacer algunos mandados. Ofrece ayudarla. ¿Qué? Ofrece ayudarla. ¿Quieres ayudarme? ¿Que sí quiero? ¡Pues claro que sí! ¡Ve! Ok. Las rocas tienen diferentes propiedades al interactuar con la magia. Con la adecuada, gobernarías todo ecuestria si quisieras. Me estás tomando el pelo. ¿Eso crees? ¿Y? Aparte de las rocas, ¿qué más te gusta? Minerales, placas tectónicas. Ah, y la comedia, desde luego. Me gustan las cometas. No está mal. El truco de las cometas es no hacer muy pesado el marco. Pero, si es muy ligero, no tienes lastra. Entonces, suerte controlándolo en el viento. Me encantan las cometas. Comienzan a gustarme. ¡Entrega la pizza! ¡Oh! ¡Mommy y Starlight también están aquí! ¡Wow! ¡Qué coincidencia! Porque yo iba a... pues, llevarle esta pizza a... ¿Y cómo va todo? Ah, estamos conviviendo. ¡Oigan! ¿Podrían aprovechar para conocerse y hablar de sentimientos? Por ejemplo, ¿sienten que se están haciendo amigas? Ah, yo siento que no. Quiero hablar de mis sentimientos. ¡Bien! ¡Ahora yo! Yo siento que amo que se hagan mejores amigas. Porque tu amistad podría hacer que Mott se mude a Bonnieville. Sin presión, Starlight... ¡Eh! ¡Hola! ¿A dónde van? Perdón por mi hermana. No sabe medir su entusiasmo. ¡Ay, la sé! Pero siempre se calma. Con el tiempo. ¿Qué es lo que te fascina de las rocas? Todas tienen una historia que contar. Como mi boulder. Esto me dice que tenía más de dos mil años. No te calcularía más de seiscientos. ¡Wow! ¿Una línea te dice eso? No obtuve un rock dorado por tocar la guitarra como nadie más. Otra cosa que me gusta es que no te excluyen si eres diferente a otros ponis. Son bellas y fuertes, pero no te juzgan ni te hacen sentir inferior. También me empiezan a gustar. ¿Está hueca? Es granito. Que sea hueco no es usual. ¡Guau! ¿Alguna vez habías visto algo así? No. Y eso es inusual. Para mí. ¡Aquí están! Creí que se habían separado, pero no saben lo feliz que me hacen encontrarlas juntas. Y ver uno de sus primeros momentos especiales. Su primera vez descubriendo una cueva subterránea. ¡Ah! ¡Ya quiero verlas de viejas comiendo pistaches juntas contándole a sus nietos sobre esto! ¡Guau! ¡No! ¡No se entienden! ¡Se me ocurre una idea! ¡Guau! ¡Me atrapiezo con una roca en este momento! ¡Y ahora estoy cayendo! ¡Oh, no! ¡Mi torpeza accidental nos atrapó aquí! ¡Tendré que atenderse hasta el rescate! ¡Ah! No hay que esperar a eso. Debe haber un hechizo que... Sácanos de aquí, amigo. ¡Eso fue asombroso! No. Era arenisca. Más arena que roca, creo. ¿Deberían llevar esto en el cuello a toda hora para que no se me pierdan, bobitas? ¡Así seguiré su progreso con bonigas! ¡Oh! Y mañana haremos un almuerzo de amistad. ¿Cuál es tu omelete cupcake favorito? ¡El mío es jalapeño rojo ardiente! Sí, yo no sé si pueda ir Cambiarás de opinión cuando huelas las delicias ¡Vamos! ¡Ups! El almuerzo de mañana será el más delicioso, sabroso y hermoso del mundo Sí, respecto a eso El problema es que cuando no estuve, no pude calificar sus probabilidades de amistad ¿Hiciste sonreír, Starlight? ¿Cuál fue su proporción alegría-tristeza? Si fue más de 5 a 1, ¡es genial! ¿Ah? ¿Y cuántas veces tú sonreíste así? Cero veces ¡Ay, Mob! ¡No te juzgues tan mal! ¡Tienes a la mejor creadora de amistades de Ponyville contigo! Voy a estar a tu lado todo el tiempo Y por cierto, se cayó tu sencero, bobita Pinkie Pie, te agradezco lo que intentas hacer, pero... Olvídalo Descuida, Mob Cuando veas el almuerzo, descubrirás que todo va a estar bien Y luego tengo increíbles actividades de convivencia para los próximos 17 días Tú y Starlight serán amigas muy pronto ¡Descansa! ¡Hora del almuerzo! Pinkie Pie, gracias por querer ayudarme a hacer amistades Pero mi decisión debe basarse en las rocas Y Gastly Gorge tiene rocas tan buenas Que no tendré tiempo para amistades Es mejor así Lamento que no funcionara Mob ¡Mob! ¡Espera! ¡Mob! ¡Mob! ¡Sterlight, despierta! ¡No, no, no! Si es para el almuerzo, yo... Él no me le deja la peño rojo ardiente, no me gusta, no puedo ¡Mob se fue en la madrugada! Ah, supongo que Gastly Gorge realmente tiene las mejores rocas ¿Por qué no pudieron hacerse amigas? Pinkie Pie, me agrada, Mob ¿En serio? ¡Sí! Es extraña ¡Oye! No, en un buen sentido Ella ve el mundo de una forma muy diferente a cualquier pony que he conocido Ella me acepta por lo que soy Me enseñó que una roca no es simplemente eso Y puede hacer todo gracioso Nunca nos lo dijimos, pero... Nos entendimos ¿En serio se estaban haciendo amigas? Eso creo Pero tú... Como que... Medio... Se entrometiste ¡Ah! ¡Es verdad! Fui dura Digamos que... Arruinas todo siempre ¡Ay! Fue peor Lo que intento decir es... ¡Me tengo que ir! ¡Tarán! Lección de amistad... Aprendida Lo siento Jaspe Esmeralda Debe ser mi día de suerte ¡Elección de amistad! ¡Elección de amistad! ¡ ford ¿Estás bien, Mob? Esa anguila casi te come ¿Cuál anguila? No tenías que venir Me estoy divirtiendo mucho sola Ya tengo una nueva amiga ¿Es una roca? Sí ¡Mob! No pertenezco a Ponyville Solo demuestro que estoy mejor por mi cuenta Como siempre he estado ¡No digas eso! ¡Todo fue mi culpa! ¡Yo anguila! Creí que era experta en hacer amistades Pero ni siquiera conocía a mi hermana Te obligué a hacer todo a mi manera Pero mi manera no es tu manera Ya sé ¡Sí, exacto! No, sígueme ¡Mob! Creí que no harías una amiga sin mi ayuda Pero resulta Que no podías hacerla con mi ayuda Te subestimé, hermana Y lo siento Sé que lo hiciste por amor Eres mi mejor hermana amiga para siempre ¡Ay, Bond! ¡Mi amor es más grande que todo ecuestria! Tú derretiste mi corazón más fácil que un feldespato plagioclasa rico en sodio No sé lo que significa Pero por favor, por favor, por favor Dale otra oportunidad a Ponyville Y lo más importante Dame la oportunidad a mí De dejarte en paz ¿Tú qué dices, Boulder? ¡Volviste! ¿Para siempre? No significa que hay que hablar de sentimientos, ¿verdad? No, para nada Después podríamos decorar mi nuevo hogar ¡Claro! ¿Dónde es? Pues No está en Ponyville Está cerca de aquí ¡Es perfecto! ¡Ah, sí! ¡Mi hermana se va a quedar en Ponyville! ¡Vigo, cerca de Ponyville! ¡Lo siento, me voy! Lo prometo, ya no estoy aquí ¡Ah, traes las pantuflas! Ok, ya me voy, en serio ¡Adiós! Es por acá No está en Ponyville ¡Suscríbete al canal!